Yo voy de poke acá. O sea, creo que está bien, ¿no? Dale. O voy DPS, ¿qué decís vos? O sea, es poke por comp, pero necesitamos DPS. No, necesitamos DPS, creo. O sea, poke por comp... Sí, DPS se ve mejor igual, es verdad. DPS para nosotros. Total, yo te voy a tanquear el poke de Jayce. O sea... Dale, dale. Perfecto. No digamos por eso. Si no te tanqueo el poke de Jayce, poste a ser el peor player que hay en el mundo. Amigo, tranqui. SAC-20-0, aprieta la R y lo bonchetea a todo apoyo. Nash. Nash. Es muy se lo que digo esa mierda. Para mí necesitas R para... Amigo, se juega Comfort acá, papi. Si estábamos en la LSK, si fuera de Canyon, voy R. Pero como soy chica, boludo. Lo único que hice en mi vida fue ser un puto pro nazi. Cogerme a todos los junglas. A Feo, a Odi, a todos. A Cerito. O sea, yo en la jungla, pero... O sea, vos entendés que yo mandé a relegación a este tipo que tiene el Discord acá. Lo humillé, amigo. Jugué un V1 que el que perdí ha sido a relegación y lo mandé a relegación, boludo. Soy un nazi, amigo. Con Kastic todavía. Eh, cuidado. Volvimos. Con la misma skin encima, creo. Literal, literal. Sí, sí, sí. Con la misma skin. Como te acordás, eh. Sí, obvio. Fracasado de mierda. Me quedé como tres meses más. ¿Cómo no me voy a acordar, boludo? Concha de tu madre. Te estás haciendo chistazo. Concha de tu madre, boludo. ¿Cómo? Un perro, boludo. Me dejaste hot-techo en México tres meses más, boludo. Tenía como 17 años y me arruinaste la vida, boludo. Jajajaja. Jajajaja. Cargate, estaba volviendo a ganar, horrible de mierda. Jajajaja. 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 Cuidado con el Naughty, boludo. Depende el baile al Racerito. Eh, la verdad no. Tenemos que armar a Zion. Está chupet. Sí, pero si hiciera eso, preferiría splitear el mapa hacia BOT y comitear toda mi lane. Pero prefiero jugar de standard, boludo. Ojo en Naughty. No puedo jugar más rápido, pero bueno. Es que me lo voy a pijear en lane, entonces prefiero el lanier. Eh, pará, pará. Puta. No. La del Sion es buena, boludo. Jajajaja. No, no, pero digo, yo te acompaño, Zerito. No, no, no. Posta, prefiero el lanier, amigo. Prefiero el lanier, en serio. Jajajaja. Me va a empezar a pushar la web y después... Jajajaja. Mejor de un toque, pero dale. Jajajaja. No, no, te estés cagiendo, dale, te estés cagiendo. ¿Qué? ¿Les tiró una? Una paría. Una paría, la mentira. Eh, estoy mega incómodo. Pero... No me pasa nada, ganamos igual. Estoy con una karma que tira hielma, así que... Que re dan, chicos. Ah, bueno, suerte, tuvimos karma entonces. Si. Le damos una seer, pasaba, chicos. Ah, pasaba, chicos. Ah, pasaba, chicos, sabía. Saca un pulviano, boludo. Ah, boludo. Ah, la compu está bien. Lo que sí, el escritorio... Che, me quedo mirando un toque acá y ahora abajo. Agarrando el alcance. Me tiró una Q el Jace. O sea, me tiró el Jace, pero no guardeado, boludo. ¿Pueso guardear? Y acá en bot entraron, así que está... No, tiró una Q y nada más, boludo. Ah, Q. Llego tarde al bush, pero igual... Ah, ahí está el Naut. Me subo la Q y le peleamos. Tiene que conquer el D7, vale. Ah, que no me la corran, no más, yo tengo 100% win-recon casi, así que... Hasta luego el Aftershock. Ahora, si me fechequea la vuelta, le pongo la Q. Dale. Atento. Y tirale algo, ¿no? Oh my god. Oh my god. Te lo estás archando, Celito, ¿no? Yo... Hiteo un poquito la Q, ¿no? Oye, Zay Main. Ah, hiteo. Fade House. ¿Sabes dónde empezó el Sin? No, no. No. No, no, ni idea. No, no. Tu doble él. Ah, no, falta uno. Es que nada. No. No. Lo puedo buscar. Espera, gastele ahí. Yo, gastele ahí. Dale, tranqui. Están súper atrás igual. Bien, voto vamos a stackear Wade. Dale. Sin salvo no tenemos ni idea, ¿no? No. O está igual que yo, o está... O está para otro. Yo me le quiero tirar, peleo. Está en un buffo sí o sí. No sé en cuál. Ok, le voy a... Puedo spatearlo. Dentro de poco. La te dan 10. A ver. Le voy a guardear los golems. Ah, no puedo. No llego. No llego a guardear los golems. El guarda el trigger. Bien. ¿Tenemos push en mid? Eh, más o menos even. Probable. Diviar bot es un suicidio, ¿no? No. No, lo chungamos. Lo chungamos un poco a ver. No puedo ir ahora después los golems. Pero cuidado el sin SAO, y les baja el chase, creo. Ah, no. Guardió nomás. Guardió. Bueno. Che, lo podes matar este, ¿vale? Y podemos guiarlo, sí. Si viene sin SAO. Si viene sin SAO, tipo, lo hacemos pija al sin SAO. Soy yo, ¿no? ¿La hacemos a dos? Tiene cleanse, tiene que ser, sí, sí. A ver, sin SAO, sin SAO. Ok, nada. Ya está, ya está. ¿Estás bien, no? Sin SAO, sin SAO, sin SAO? No lo llevo, no lo llevo. Te voy a buscar al SAO para llevarlo. Lo tengo cogido. Vamos a 3-0, vamos a 3-0, camina para acá. Uh. Dale. El Nauti va a venir igual, Santi, va a ser. Tiene flash Nauti. Tiene todo. Tiene todo, sí. Tal vez nos quieren engañar acá. De hecho, tal vez te quieren engañar a vos. No, me voy a fechecar. No, no tiene guarda, tiene guarda. Yo estoy muy chungo. Yo estoy muy chungo. Chill 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 chill. Me voy a hacer el Crab, doble Crab y listo. Dale. Yo preferiría aquí a la Rana. No te voy a mentir. Llegar me a este tipo, es un psicópaco. Si, son 4 campos. Si querés, vamos. Estoy yendo, dale. Tengo la rotación. Le puedo pegar a Nauti si quieren. Si no, le hago flash. Le hago flash Q. Vamos acá, vamos acá. Tirar el Bantaco, dice, ¿no? Llegué. Llegué a estos flash. No tengo nada para hacer. Me pego a la torre. Te pegaron, cuidado. Ayuda, seca, seca, acá. Lo pongo a ganar, ese gol. Te arregla acá, no flash. Ah, te llevas aquí. Ah, está bien, no importa. Nos limamos. Igual está bien. Está bien, gastaron todos los flashs. Flash, damage. Sí, gasto TP también. TP. Que bajo. Abro, 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 abro. Los primeros call sin sac. Dale. Dale. No tiene flash lo manchoteamos. Ah, me flasheó Jace, eh. Oh, la recorrida. Maravilla, dale. Busqué mal sin top, se lo matamos a GG. Dale, voy a caer y tpear. Ahí te hablo, ahí te vas a soltar. Pujá la W si puede, puyá la W si puede. No me dio, no me dio. Está acá este tipo. Ok, está golems. Lo esperamos, lo esperamos. Dale. Yo me hago esto mientras. Esperalo ahí. Yo voy casteando el W. Te dio a vos, pero a mí no me dio. Me dio Jace, atenta acá, Seca. A mí no me dio, me dio. Está sin flash. Está sin flash, está sin flash, eh. Ok, estoy acá, estoy acá. A ver si yo. No tiene flash, no tiene flash. No tiene flash, no tiene flash. Dejame la kit. Ah, está bien, está bien. Guarda, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Cuidado. No tiene flash, no tiene flash. Creo IT. Vuelvo bot, vuelvo bot. No, no, no estoy muy lobo. Va a ser el Kral, chavón. Cuidado con las larvas también. Se puede hacer las larvas, bol. Eso sí. Cretito, ¿vos tenés chance de contestar ahí? No tiene flash, están las larvas. Sí. Tiene que agarrar esta base. Ah, sí, un truco. Me compré Ghost, bol. Lo corto al Naughty, si querés. Vale, vale. ¿Podés venir a las larvas ahorita? Sí, 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 sí. ¿Me escuchás? Sí, sí, es ahora, es ahora, Ival. Ah, ok. Ya me curí un poquito. Puedo contestar. No tiene flash sin saber. Che, la recorrí. Compré mal, bol. Igual. Igual no tiene Ghost. ¿Ya? ¿No tiene flash ese tipo? Peleamos acá. Ah, pelea tirando a las plantas. Tengo uno de vida, vos también. Voy al Naughty. Chilchen. Sí, support tank. Tiene que agarrar en el pit y no le juban a los Lainers. El Jace puede estar top, eh. Sí, está haciendo la ropa. Sí, está haciendo la ropa. Tengo un Ignite. Le tiro la planta para eso. Está en uno de vida, le es real, eh. Quedó en uno de vida, le pide la Q. Pullado, 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 Pullado. Matamos al Naughty. Está real. Igual el Sinsao corre, creo que va a ver. Está bajando para otro. Ok, la hacemos, la hacemos, la hacemos. Hacemos igual. Me traigo yo y te llevas el doble UFO. Ah, andes. Estipo rápido eso. Ah, que lástima. Salí Fickpetero que haces eso al 100%. Sí, yo estoy corriendo. ¿Me pongo a Kier o corro directo a Torre? Llego. Torre, Torre, Torre. Ah, corre, corre. Tengo gobs igual. Que soy un pelotudo. Me compré como si fuera letalidad. Hay algunos que hacen eso igual, eh. Así que si querés letalidad podés. No, no, no. Sí, hay un par. Su montane, su montane. Gracias a Mandrake. Pasamos en un par. Tengo dos. Después, si no. Este timing no me gusta, lo voy a hacer. Si lo busco, lo hago en otro timing. Si no, lo dejo. Dale. No le robo al Red si haces eso mierda. Chequeése comprar un KC, boludo. No tengo idea, hermanito. Me vi showmus. Sí, sí, yo me compré showmus y el item rojo del otro día. Yo los juguenos se lo equivo, así que... Tiro la planta para acá, a ver si está. No, están bajos. ¿Qué? Entró toda la way. El top siempre está en uno, eh. También lo podés diviar, si querés. Mirá. Está el Shade top, Shade top. Shade top, Shade top, sí. Tenés ulti, Valcerito. Estás chill. Peleamos acá. Sí, sí. Tiene una. Con... Esta way sacó 6. Vale, yo tengo flash. ¿El junglo lo vimos? Puede ir top, Celito. No. Estaban pájaros. Estaban pájaros. Se va a confiar ese tipo, Celito. Lo puedo matar. Sí, sí. Podés. Lo lo veo acá, eh. No tiene voz. Vale. Se va a confiar, se va a confiar, se va a confiar. Estoy yendo, Celito, eh. Dale. ¿Voy? Comiteo. Si te mato no importa, Celito. No me mata, no me mata. Tiene voz, tiene voz. Lo veo. Bueno, tengo cáncer. ¿Lo matás, no? Sí, sí, sí. Es ulti. ¿Lo matás, no? Lo matas la mía. Ok. Ok, gracias a Dios. Me puse retenso. Tenía la ley, tenía la ley. Sí, debería estar ahí, sí, chao. Ok, yo estoy giga, gente. En tope. Muy giga. Estoy feliz. Eh, ¿está top? El Jace está por abajo. Muy giga, literal. El Jace creo que está por abajo todavía. ¿Al Jace? Al Jace se quedó en foul todavía. Eh, si sabe, te lo iba a mostrarnos esto. Estoy yendo ready. Podemos jugar por la prueba y bot. Jugamos para el drama. En 80 segundos, puedo baquear y ultear bot. No te las larvas. No te daría buena. Jace larvas son Jace. Te estoy viendo, te estoy viendo. Dale. Jace, buen. Sí, más que nada, buen. El Jace todavía no se mostró. Saca tu ítem, chaipa de ultima y fightemos alrededor de eso. Me ayuda el gano, no. El sinsado medio vacío y fue bot. Vamos a hacer el Drake y después se puso bot. Sí, sí, podemos. Ya estamos en Drake. Ok, ok. Paso a lenta acá. No, no lo hicieron nunca a nadie. Ok, lo ganó un segundo. Dale, dale el 3. Yo saco 6 en nada. Mira el sinsado. Lo vio ultear, eh. Lo vio ultear acá. Nada, listo, listo, listo. Solo si pasa el río. Lo vio ultear acá. Yo estoy acá de vale, eh. Capaz feche que era el nauti. Ok, lo tenia guard. Es que nada. Estoy con bobo medio seco, pero cuidado. No, no dipidemos, no dipidemos. Puedo buscar ese loot, pero primero push bot y push me. Sí, saco 6 y bot. Me acaban de guardar acá. Ah, apoyamos en un pedo. Al tengo demo. Puedo buscarla con min seco, eh. Chavón si te confía. Se va a confiar que tiene el loot. Pullalo nomás. ¿Vulteo el Zeta? Pullá a min si puede seco. No, metemos la jura. Ahí por acá, eh. Tengo una ulti. Te voy a iniciar telio. Entro por abajo. ¿Le puedo pegar o no? Estamos separados, estamos separados. Ok, ok, está bien. ¿Lo ultiaste? ¿Lo ultiaste hizo? Dale, dale. Ojo al chapa. Nada, lo tanque. Se trolleó. Voy. A martes. Vole, maté con el Ignite, voleu. No tafas, voleu. Se me atorna. Feo, va a quedo de una palaro, va a quedo de una palaro. Tengo ítem. Dale. Pullemos esto y aquí vamos. Medio chunca. Tengo DMA. No. El top está muuuuy low. Che, baqueo acá nomás. ¿Te queda el top igual? No creo. Oh, buena, buena canceladora. ¿Tiene TP? Si, creo que si. Ah, igual. No pueden entrar arriba. No pueden entrar arriba los sábados. Cuidado, seco un ganker mío ahora nomás. Si, yo voy a venir. Oh, está chupete. Yo estoy llegando, pero estoy lejos. Buena, buena, buenísima seco. Yo me voy a quedar en bosta. Te voy a dar un cover. Va, que hoy te peo. Me hiciste a los pájaros. Estoy acá seco. Estoy acá. Tengo mantra Q de vuelta. ¿Voy, voy? Voy, voy. Estoy llegando de lejos. ¿Gana? Ah, viene. ¿Flash? Le corté el back al Nauti, eh. Yo estoy... Le voy a cortar el back de nuevo al Nauti, eh. Es a la rosa. No voy con vos, eh, de una. Ya, somos uno más. Chil, chil, chil. Sí, ya está hecho. Botfight. Chil. Hay que pelar, la tomamos. Chil. El Chay está rebideando. El Cerito no tiene flash el Chase. Dale. No tengo ulti, sí, pero... Ah, ok, ok, ok. Baja el Chase. Ahora lo matamos a ese seco. Tiro una Q más y me voy, sí. Dale, manda la concha de tu madre, te paso. Eh, WTF. Lo que le pegué, ¿no? Che, te queda bien el Saiyan, amigo. Porque mecánicamente es horrible un tanque y no tenía ganas. Jajaja. 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 Me encanta que tiene que crear que juega para que no pierda el cerebro, a ver. Jajaja. Che, el Nauti está bien. Debe estar por acá el Nauti ahora. Ah, debe tener ulti ya. No, no sabe montar Nauti. Igual tenemos bastante visión, tipo. En algún lugar tiene que aparecer. Este tipo no sé que quiere pushar. Eh, guardió acá. Guardió acá. Tal vez quiera hacer un TP play o algo así. Si, la buen tiene. Si, la buen tiene. Acá, acá y le cae por atrás. Ah, no, la buen no tiene TP. Yo tampoco igual. Estoy bien. Sequito, te acompaño acá. Metete acá. El Sinsado está outside, eh. Está acá atrás. Lo querés vaquear, Seco. Dale. No, recién vengo. El Sinsado está por acá, eh. Ahí son por la dos. El Nauti. El Nauti está acá. Yo peleo acá. Lo tomo. Tómenlo, tómenlo, tómenlo. Lo corto. Cuidado, Che. Seco, seco, seco. Lo maté, lo maté ya. No, no, tranqui. Ya está muerto. ¿Me puedo meter acá? Son dos. Si, podés. Ok, se fue a la mierda. ¿Tiríamos acá? Si, podríamos. Podemos intentar. O podemos tipo bitear el TP. Podemos bitear un TP de última. Acá el Sinsado. Acá el Sinsado. Acá el Sinsado. Muy chupé, tengo un Sinsado amigo. Ayuda acá. Si tiró. Tengo R, tengo R. El ultimo. Ojo, Seco. Estás tanqueando. Estoy tanqueando yo ahora. Está bien, no ha murió. Quedó uno, no. Está muy low fixed, eh. No sé si hay mucho. Si, si podemos, podemos igual. Gastó la L. Gastó la L. Tengo G flash. Endor con G flash. Espérame. ¿Lo quieren tomar? Me tiro. Mándale, mandale cumbia. Me tiré, me tiré. ¿Es real? Estoy tanqueando. Me quedo acá y tanqueo hasta que termine la play. Ya está. Me fui, me fui, me fui. Va, vete Jace. No, no, no. Salí, salí. Me está renajado, Jace. Si salta está muerto, eh. Jace, 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 Jace. Son ustedes, son ustedes. No tengo nada yo. ¿Te esquivé? No, 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 no. Ah, fixe, me toqué. Le metió un dodge a la Q del Jace, boludo. Eh, te juro que iba a flashear solo por los memes, boludo. ¿Para qué? Después me acordé que hay que ser profesional. ¿Cómo tanqueaste, seco? El RQ, ¿no? Que va en el piso. El RQ, el piso. Ah, maldred. Que va en la ulti. Vamos al Drake, ¿no? Toco está en uno de vida, boludo. Lo que quieran. Eh, yo iría a él, porque el Drake, lo tablo que hago, el vajo es a mi esa visión. Y aparte, ustedes están muy fuertes en bot. El tablo está en uno. Tiene ulti y ghost igual. Pero está en uno. Ok, sigo yendo bond, entonces. Vale. Yo veo que hago tipo. Me quedo a mid si está free y bajo y peleo el W2. Es el pato. Ah, mierda. Tiro la planta igual. Estoy yendo de una, ah. Todo bien. Ah, la voz. Tal noto acá. El 6-0 también. Está bien, estoy bien. No, llego. Saqué el cosito verde. No, no me vuelto igual, eh. Quinta. Dale. Yo estoy siguiendo, estoy lejos. Mirenme, estoy lejos. Me encanta, me encanta serito. Yo tengo mana igual, chique, eh. Son 4. Yo llego, yo llego. Esperenme, yo llego. Sigo sin mana, dale. Perdón, no te lo quise robar. Podés agarrarle a la torre si quieres, secardo. El Jace también está ahí, ¿no? Chil, chil, espera a la wey, espera a la wey Ah, no le pego nada No, no Si, el Jace está acá Te pego hasta a wey, la pugeo y me muevo a mid Le meto a guarda hasta la horta Eh, ¿le damos? ¿te lo damos? Poder, poder, poder A ver, si está parado delante, le flasheo, le meto el combo Bueno, está parado delante Se mató Uy, le tiré la colana Tengo el Solari todavía No te vas a moler Nice Oh, el tío es re mal, boludo Voy bot Eh, no ulti top todavía Yo va aquí, ya Yo estoy bien Yo también va aquí, cortelo Estoy re fuerte, gente Che, se arregla, robo, boludo Va que el arregla, le voy a tirar bot Cualquier cosa seco, atento al TP, bot Ojo que la buen tiene TP y yo no, sí Pero creo que no importa No, no Tengo el 140 Estoy reseteando ahora recién, eh Dale Agarra esta wey y me muevo a mid Podemos poner al karma en bot y empezar a jugar por la torre de mid Dale Tiene moral, tenemos moral Le voy a tirar, cabrón Jugamos siempre del lado de sequito Que a mi en side no me hacen nada Tipo, no me pueden matar ni de a 5 No, baby Yo lo voy a tirar para practicar un token no más Más que nada en general, tío La verdad Ok, me muevo mid En esta wey sacamos mid Y seco te podes desprender a bot Hacer drake, mid, todo Podemos hacer todo en esta rotación Si la buen te pega ¿Puedo decir que llegamos a tirar torre igual? Yo creo que lo puedo limpiar igual Sí, yo creo que sí Mira donde estoy Yo puedo saltar acá Es real no hay Es real no hay Voy a ultiar para sacar la torre, ¿sí? Dale, dale Yo me tiro Ultia el nauti, vel Ultia el nauti Seguimos en nauti, eh Ok, nauti ¿Es real? ¿Es real? Cayetemos hacia atrás Estoy tipiando, chicos Mantra Q Chil, chil Ok, tengo Mantra Q A ver Eh, yo me voy a hacer down Dale Hasta flash, creo Si querés podes ir bot y pushearse Y quito vaciar O caminar, lo que quieras ¿Tiene flash el sinsado? Que es lo único que puede matar a Fix No tiene ulti Voy a hackear igual Voy a hackear igual Dale ¿Puedo meter más tracu, mirame? No, yo voy a hackear, sos vos Eh, hackeo Ah, no pego ninguno a ti, re incómodo Cheap, cheap, cheap Ya ganamos Cortemos la banca que va a gritar, yo voy a dar una No voy a bot, no Ah, igual en time no me hacen nada Así que jugá del lado de ese eco si querés Es que Santi entre que hackea Santi todo estoy golpeado ahora Dale Roto chupete Si Es más, está alisado acá, te puedo ayudar No, no me pueden hacer nada de Valchil, no te preocupes Ok Está re duro, bro Soy Chovy ahora mismo, chicos Te tiro la planta, vas a estar ahí campeando Dale, agarra esta way y baqueo Tengo zoom fire Baqueo ¿Verdad el Nauti de acá conmigo? Ah, no me alcanza bolio, me falta una way Ni entró el Nauti, puso un guard y se fue Jugamos para el Nashor supongo, la torre de top Tengo push, vamos El Nashor lo hacemos fung a Gfix Dale Si para no lo tanqueas, Cirito, vos te mostraste a Leona y ya está Si, yo zoneo al que sea Podemos dejar a Karma sola en medio en esta way y sacar la torre de top, quieren? Dale, voy subiendo Lo único malo es que Seko no va a poder joinar, así que tenemos que ser respetuosos Igual si estamos Si, si, si Si, si, vamos fast acá Tenemos info de wards No, 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 no Le limpie todo, no hay nada Perfecto, perfecto Te puedo pegar a Nauti Cuidado que no te estoy dando cara a Figgs, normal Dale Yo le voy a sacar la corona a Nauti Ya es como una corona igual fuera de M&M, eh Ah, pero le diga re traigar el chaval Venga mida ahora que tengo wave Dale, vamos mida Yo tanqueo acá, los cortamos acá, si? Si quisieran Camino a Chilbo, Figgs Acá nadie RPA Nasi Perfecto Recién nos abren la tierra Me mandan a ir a buscar a Chase a mi boludo Me están dando ganas a ir a buscar la CPL tu, no? Y ahora pues Ahora podemos baquear y poner al Zion en bot, si quieren O a la Karma, ahí como ustedes quieren Dale, si hay tiempo todavía No, yo creo que ponemos a la Karma y después nos juntamos con la Karma Andá bot se quito Yo hackeo por Vars y salgo para... Yo acá abro mid, si quieren pueden hasta abrir bot de una Porque a mi en mid no me hacen nada, no me tiran ni la torre, así que Dale Yo voy ahí, respetar no tengo acá, alguien Nash No tengo URs igual, así sacamos bot y ganamos rápido Ah, casi Ok, entonces abrimos por bot directo, no? Estoy abriendo por ahí Sí, abran bot directo Saquen esta tier 2 4-1 con el Zion medio Tengo Cannon Yo me meto ganito Yo guardeo acá En esta way que viene, ya está free O sea, ya pueden ir ahora, yo tengo TP cualquier cosa No, ahí teníamos que joder un toque Igual creo que llego, o sea, yo llego yo No hay nada Ya no aporto nada en un silla, así que yo quiero caer a ese tipo Dale ¿Lo matas? Ah, igual le lobo, vean No, no, no lo mato Pensé que te chais Amon X Voy acá, voy acá TP igual, los podemos dividir en bot, no quieren hacer eso en esta torre En esta torre los dividimos Sí, sí Tenemos muchos minions, sí Ah, el TP también No tiene TP la buena, así que en la way los dividimos En esta way, digamos Voy, voy Dale Eh, empiezo yo, sí? No, no, empiezo yo Ok, ok ¿Defendamos la way? Gasto flash el R el... Estoy bien, silsado Silsado Estoy tanqueando yo, ¿vale? R el no flash Tanqueo, tanqueo, tanqueo Vamos a seguir tanqueando yo Ya, 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 ya de tanqueo R el flasho ahí por el lado Dale Una ult Voy a ultear acá igual, ¿no? Cuidado acá, que hay una buen Ok Se puede, se puede Mirás hijo Levanta el chase Ojalá, ojalá 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 Se tiró, se mató, se mató One dodge Seguimos, el nautito super low Bueno, bueno, bueno Dale Tengo un TP Bueno Creo que no enteamos, ¿no? No, creo que no ¿Puede decir que no? Vamos a baquear y hacer varon No, no, yo rebe Paqueamos, va mor Vos decí que no Vos decí que no, perrita Ya anda la muerte Eso nunca termina bien Ya cuando la play arranca Vos decí que no Porque... Va a estar re chupete Va a estar re nel... Tengo promesa Tengo promesa Tengo ulti en 10 Espero que no se corte la luz, boludo No, boludo, se largó zarpado Estoy escuchando Si, 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 está terrible Están cayendo piedras Vale, para mí no para de joder Es Londres, más o menos Que bien, boludo Mejor, boludo Me encanta ver gotas, boludo Ah, ahora tenemos pink Si Tengo ulti en 10 Dale Tengo ulti en 10 No hay ulti 50 teóricamente Porque tenemos la Q de Kha'Zix O sea, si quieres lo podemos hacer Si, si, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos Lo voy marcando 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 Ah, bueno, marcado, tengo la Q también Es imposible que entren Ya está, ya está Ya está, ya está En 1800 Mirá el zeta Mirá el zeta Marqueo agarro una way de bauti Me junto a medio Los dividamos Y enteamos Oh, me viene A la pija el drag, oh, me viene Si, de hecho, hasta después Podríamos buscar con TP esta way Eh, buscale, tengo ulti Ah, chit Un chupetito chiquito Agarra esta way y tengo TP ¿TPas al minion? Si Dale Agarra esta way nomás Si no, no pueden traer ¿Saltó este tipo? La real no flash para yo, eh Si Te pega moblico, te pega que nos quedamos sin way Pero que es pelotudo Ya Se tiró, se tiró Pará, pará ¿Este que hice? La hice, la hice Si, si No muere, ¿no? Se murió Mirá en el ulti A buen yo el tío No tiene error La reverse Si se suena así, man ¿Estás jugando acá? Penta, penta, penta 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 No agarra una way más Pierde la lane O sea, el tipo te pido para defender way de bot Y no vuelve más a su lane Tipo, está doomed O sea, si Si usábamos el IQ y no deviábamos Es que mal que la pasó la WEN Se pide y se sigue No pasa nada Amigo La WEN no me pudo parrear una sola Q Estaba en su mente Estaba completamente en su mente amigo Sí, no sé por qué No tiene que usar WEN tu bus Tiene que hacer WQB hacia adelante Claro Para ganar el matchup Penta Penta Penta